Muy buenas tardes, ingenieros, colegiados del Colegio de Ingenieros de Perú, del Consejo Departamental de Lima. Les dan la bienvenida a América IAE, su programa Agenda Empresarial. El 28 de abril fue un día muy importante. Se celebró el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Este tema que realmente involucra muchos aspectos, cuidados, seguridad, estándares que las empresas, las compañías, sobre todo las industrias, también tienen que tener dentro de los sistemas de protocolo y prevención para lograr el cero, el porcentaje cero en el tema de accidentes. Y el día de hoy nos encontramos con el ingeniero Ronald Lina, quien es gerente general de la empresa HSE Golden Solutions Act, para que nos hable precisamente sobre cómo su empresa está desarrollando el tema de la seguridad y la salud en el trabajo. Bienvenido, ingeniero. Buenas tardes, Mary, gracias por la invitación. Bueno, sobre el tema de la seguridad y salud en el trabajo hay mucho que decir. Hay un tema que está en la agenda sobre el tema de los estándares de cumplimiento, el tema de seguridad y salud en el trabajo. Y acá hay una pregunta muy interesante. Cada empresa tiene diferentes estándares propias, algunas las derivan de normas internacionales, pero el principal conveniente que tenemos en las industrias es que los estándares de seguridad son muy técnicos o muy complejos en el tema de entendimiento. Y viene un rol muy importante del supervisor o del gestor de seguridad y salud en el trabajo. Porque el objetivo de la gestión de seguridad es prevenir accidentes y prevenir enfermedades. Entonces para ello debe haber una excelente comunicación de parte de los gestores. Por lo general en una organización existe un supervisor, un coordinador, un jefe de seguridad. Pero así el tema de la seguridad es una tarea de todos menciona. Pero si la comunicación de los inadecuada, a pesar de tener estándares de cumplimiento, normativas, procedimientos, el que no sean claros va a llegar a que sea impreciso y no se va a gestionar bien el tema del sistema de gestión de seguridad. Claro, y es muy importante el tema de cómo llega el mensaje a los colaboradores porque como usted viene a mencionar es un trabajo con las autoridades, con las personas calificadas, el supervisor, pero también con todos los colaboradores que forman parte de la empresa. Sí, los colaboradores tienen mucho que ver porque tienen que llegar a tener una conciencia de seguridad y la cultura de seguridad sea buena en una organización. Para que una cultura de seguridad sea buena, debemos de garantizar que el personal que lidere la gestión de seguridad, en este caso el comité de seguridad, el jefe o el coordinador, o directamente el jefe de operaciones, debe liderar el sistema de gestión de seguridad. ¿Pero qué significa liderar? Muchas veces pensamos que tener un cargo jerárquico ya es el líder. Y no es así. Liderar significa tener habilidades para influir en las personas hacia un objetivo común, en este caso en prevención de riesgos. Si el líder no tiene habilidades de influir en los demás en cambiar hacia una actitud de seguridad segura, es muy difícil lograr, es muy difícil mejorar la conciencia de seguridad en los trabajadores, porque los trabajadores ya vienen con unas características propias al trabajo, de persona, de vida y de trabajos anteriores. Y de trabajos anteriores, traen algunas costumbres buenas, a veces malas, por eso es muy importante la selección del personal también, pero es importante el líder, ¿no? ¿Cómo gestiona la seguridad? Si tiene esa habilidad de influir en ellos, mejorar la conciencia de seguridad y la cultura de seguridad sea adecuada, ¿no? Una cultura de seguridad puede ser exitosa, como también no exitosa, ¿no? Muchas veces nos planteamos, ¿no? ¿Cuál es la clave para lograr el éxito en materia de seguridad dentro de una organización? Para ello sería bueno identificar qué es éxito, ¿no? Porque si decimos, por ejemplo, que una persona, en este caso un trabajador, logra ganar, digamos, un sueldo muy aceptable ante la sociedad, o sea, esa persona es exitosa, pero finalmente, si esa persona, digamos, tiene un sueldo no muy aceptable para la sociedad, esta persona no es exitosa. Finalmente, el éxito lo mide la sociedad, pero el tema de ser excelente, ¿no? Ser exitoso, es cada día a día, en el tema de seguridad, pues, tener más conciencia, tener más habilidades y practicarlas para uno mismo, con sus compañeros y con el medio que le rodea, ¿no? Es muy diferente de tener éxito a ser exitoso y con ello, pues, ser excelente en el trabajo. Ingeniero, y desde la representación de la empresa que usted tiene, ¿qué servicios brindan y con qué sectores están trabajando actualmente? Sí, a la fecha, nosotros trabajamos con varios sectores, como el sector minero, el sector industria, con el sector textil, hidrocarburos y energía. En promedio, tenemos más de 300 clientes a la fecha y tenemos una posición importante en Lima. Estamos trabajando bastante en provincia para avanzar en ese sector. Y, bueno, ahorita, en estos momentos, pues, estamos centrados nosotros y enfocados en complementar otros servicios. ¿Qué hacemos normalmente? Nuestro servicio principal y bandera son los servicios de monitoreo de agentes ocupacionales, lo cual es el tema de la asesoría en el tema de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero también estamos desarrollando las capacitaciones presenciales y virtuales. Para eso están armadas plataformas virtuales, ¿no? e-learning. Y también estamos enfocados en este año, es un nuevo servicio que estamos brindando, que es el tema de alquiler y venta de equipos de medición. Para ello, la empresa HC Golden Solution, que es la primera empresa que a partir de allá hace 6 años, se ha complementado con dos empresas más, formando el grupo empresarial Pilares, el cual, HC Golden Solution, es integrante de este grupo empresarial y con la idea, pues, de ofrecerles una mayor cantidad de servicios hacia otros clientes, ¿no? Ese es el objetivo de este año, y seguir creciendo en el mercado, ofreciendo un servicio de calidad y aterrizar una lección también a los clientes, ¿no? Enfocados a mejorar cada día el tema de la prevención de riesgos laborales y fomentar el cumplimiento de la normativa y también el cumplimiento de los estándares, que son cosas diferentes, ¿no? Con respecto al, por ejemplo, ¿no? El tema de la capacitación, de brindar a los profesionales, al personal las herramientas y la información adecuada para que todo este trabajo tenga el éxito, pero en equipo, ¿no? Creo que el éxito de una organización es este trabajo en equipo. ¿Cuáles consideran ustedes que son los lineamientos que deben seguir desde la Gerencia General? El Gerencia General y la dirección, la alta dirección, deben ser líderes, ¿no? Tanto en sus procesos, en la gestión de producción, pero también en seguridad. Muchas veces el gerente de seguridad, por ejemplo, por tener un cargo jerárquico alto es el que tiene la comunicación directa con el gerente general. Y el supervisor de seguridad menciona, bueno, como no tengo llegada con el gerente general no puedo tener mucha influencia en mejorar la actitud de los trabajadores en temas de prevención de riesgos. Y eso no es así. Uno puede tener un cargo de inspector, supervisor, coordinador, jefe, gerente y todos tenemos las capacidades de influir en mejorar la actitud de seguridad. O sea, sea una actitud buena. Si no tenemos estas habilidades, si no tenemos estas competencias, desde el gerente hacia abajo, pues significa que estamos haciendo muy poco o vamos a aportar muy poco en el cambio organizacional enfocados a decir una mejora continua de prevención de riesgos, de minimizar los riesgos y después el tema de la política de hacer accidentes, por ejemplo, es muy debatible también. Pero lo que quiero llegar es que un supervisor de seguridad tiene la influencia tal cual que un gerente, siempre y cuando tenga las ganas y esté motivado en querer cambiar la actitud de un trabajador, ¿no? en temas de mejorar su conocimiento, sus capacidades, sus habilidades para que no se accidente y no se enferme. Todos tenemos esa competencia. No es necesario tener la comunicación directa con el gerente general. Muchas veces pensamos de que si el gerente general no ha conversado conmigo, no se va a solucionar. No, ya tienes un puesto, tienes unas funciones, tienes responsabilidades. Entonces, ¿a qué gestionamos? Hay que ser líder en cada área en base a sus funciones y responsabilidades y que toda la organización funcione bien, ¿no? Que todos trabajen en equipo, de gerente a trabajador. Todos somos seres humanos, tenemos el mismo nivel de vida, entonces nos merecemos un mismo trato y las mismas condiciones de seguridad en temas de salud y también de prevención de accidentes. Y el tema de invertir, ¿lo considera una inversión o un gasto en materia de seguridad? ¿Cómo considera usted este aspecto? Bueno, si vamos a un tema de presupuesto, es dinero. En seguridad tenemos que invertir, tenemos que hacer un presupuesto y con el tema de cumplimiento normativo, ya hay un presupuesto asignado, pues, si no cumplimos, hay infracción y con la infracción hay multas administrativas. Definitivamente, desde un inicio se tiene que hacer un presupuesto, proyectar ese presupuesto para los años que vienen y ver cuánto se va a invertir en el tema de seguridad y salud en el trabajo y no considerar un gasto. Porque si uno lo considera un gasto, significa que no está generando un valor el tema del dinero asignado al tema de la gestión de seguridad. Se tienen que armar estrategias de que lo que se está invirtiendo en temas de seguridad y salud genere valor. Yo creo que eso es algo importante, que cada área, tanto de salud y el área de seguridad, debe de enfocarse hacia la gerencia y demostrar que lo que se viene haciendo en seguridad y salud es una inversión. Pero para garantizar que sea una inversión en gerentes, ¿qué valor me genera? Bueno, uno de ellos es el tema de cumplimiento normativo, pero yo pienso que es uno de los factores que deben de evaluar. Por eso hay otros, ¿no? Que es el tema de los procesos, las personas, el clima laboral, entre otros, que ayudan y se ve notoriamente que generan valor en la organización. Pues un trabajador que se siente inseguro o siente que le está causando daño a algún gas tóxico no va a trabajar tranquilo y su producción va a ser mínima. Un trabajador que se sienta seguro, se siente en un ambiente cómodo, confortable y sin estrés, pues va a producir mejor, va a tener un mejor ánimo y va a ir a la casa tranquilo, ¿no? Que es lo que buscan todos. Que es lo que buscan la familia. Todos quieren trabajar en un lugar seguro, tranquilo y que te guste, ¿no? Lo que vienes haciendo y tener, pues, lo que llama, ¿no? El corazón de la empresa, ¿no? Sentirse uno más de la empresa, ¿no? Ser parte de la organización, de la empresa. Esto permite que todo el equipo sea productivo, ¿no? Así. Y que tenga un beneficio para todos. Al respecto, ¿cuál cree usted que sería esta reflexión importante desde su experiencia como empresario? Y también, pues, ya me ha dicho que ha trabajado alrededor de… con 300 empresas. Entonces, esta experiencia es muy importante. ¿Qué aconsejaría usted, de repente, a las empresas que aún están pensando, todavía están en el proceso de ser e incluir el tema de la seguridad en sus empresas? Yo creo que los que están en proceso de implementación deben recibir un poco más de conocimiento, en todo caso, y ver los beneficios que trae la seguridad en la organización para que haya una comparación de números. Y, aparte, pues, seleccionar bien a su personal de apoyo. El personal que va a estar trabajando con ellos de hombro a hombro en el tema de la seguridad y salud. En nuestro país, la regulación de desarrollo, ejecución de los servicios de seguridad y salud, tanto por profesionales, en instituciones como consultorías o similares, no está regulado todavía. Hay otros países como, por ejemplo, Chile, Brasil, ¿no? que tienen bien estructurado quienes pueden desarrollar y ser competentes en el área de seguridad. Por ejemplo, en Chile se genera una cédula para los que puedan establecer el tema de prevención de riesgos. Pero eso asegura, pues, que tengan estudios previos, que sean competentes los profesionales en el tema de seguridad y salud. Y según rango de estudios y experiencia, van abarcando empresas pequeñas, medianas y grandes. Que es la mejor forma de garantizar que esta persona tiene la competencia para poder gestionar la seguridad en una organización. Porque si no tiene el tema de cómo esta persona que no tiene mucha experiencia está liderando una organización mediana o grande porque le faltan competencias y, pues, con ello no va a gestionar bien la seguridad. Y, finalmente, los únicos perjudicados, ¿quiénes son? Pues, los trabajadores. Los trabajadores no se están beneficiando del servicio que debe tener por parte de la seguridad y salud porque nosotros somos una área de servicio. Somos un área de soporte. Pero esa área de servicio y soporte es un área imprescindible porque estamos garantizando la vida del trabajador y su salud. Y no nos podemos jugar con ello, ¿no? En ningún momento. Claro. Es precisamente una de las reflexiones a las que se llegó en este evento que también se llevó a cabo aquí en el Colegio de Ingenieros por el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Y decían esto, ¿no? Que es necesario que los profesionales estén capacitados, tengan los estudios que sean pertinentes para tomar decisiones y sean capaces de, lo que usted decía, liderar un equipo hacia el éxito. Así es. Para liderar, tenemos que tener habilidades de incluir, definitivamente. Ahora, el tema del éxito no significa que estemos lleno. La sociedad, en este caso, la empresa nos puede reír, o los vecinos nos pueden reír. Muchas veces pensamos que el no tener enfermedades ocupacionales significa que hay una buena salud en el trabajo. Y no es así. O veces piensan que el no tener accidentes es que ya existe una buena seguridad en la empresa. Puede ser de que estemos ocultando información o que no hay una gestión de investigación de accidentes. Y dices, no, este año tengo cero accidentes, cuando realmente han habido varios, pero no han sido reportados. Entonces, no hay una gestión de trabajo en el tema de seguridad y salud. El tema del Día de la Seguridad de Salud es un trabajo que se celebra cada 28 de abril de cada año. Bueno, según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, pues se viene dando esto desde el año 2003. Y en la fecha se celebra en aquel mundo, y cada vez con mayor fuerza. En nuestro país, desde el año 2005, que sale en el Plato Supremo 009, 2005 ATR, se fomentó más el tema de la seguridad y salud, porque ya había un tema normativo, era un reglamento. El marco normativo de nuestro país, pues, nace de pies y va subiendo poco a poco a cabeza, porque en el 2011 salió la Ley General de Seguridad y Salud, la Ley 29.783, en el 2011. Como primero salió el reglamento, luego salió la ley. Algo difícil de creer, pero así hemos estado avanzando. Y ahora hay normativas conexas que ayudan a la pie. El tema de la Ley de Seguridad y Salud, en el trabajo, aunque la gestión de seguridad y salud en el trabajo tenga un marco legal. Un marco legal es importante, pero el marco legal no te va a asegurar de que la conciencia y la cultura de seguridad sea la adecuada. Eso se logra a través de los líderes. Y con este tema de celebrar el Día de la Seguridad, pues, comenta más. Porque el objetivo del Día de la Seguridad y Salud en el trabajo es reclamar información estadística en temas de accidentes, accidente, enfermedades ocupacionales y temas relacionados a ello, de todos los países. Y ver qué hacer con esta información para mejorar las condiciones de seguridad y salud en cada región, en cada país. Tomar las buenas prácticas y las malas prácticas pues ir eliminándolas poco a poco. Así que sigamos celebrando el Día de la Seguridad que va a tener esto cada día. Yo veo que cada año está mejorando más, pues hay más actividades. Nosotros hemos visitado algunos de nuestros clientes directamente y hemos llegado justamente a algunas actividades y hemos compartido algunas actividades. Fue algo muy simpático que se le ocurrió ahí en el área de marketing de la empresa. Y vemos que cada vez el tema de seguridad y salud en el trabajo toma mayor fuerza, ¿no? Y mayor compromiso de parte de la gerencia hacia los trabajadores. Porque ese pequeño tiempo que se da es una inversión, es dinero, pero finalmente se ve recompensado en el tema del bienestar del trabajador. Que se siente que la gerencia pues y los medios y el orden jerárquico de la organización se preocupa por ese día, se preocupa por ellos. Como un día especial, porque el tema de seguridad es el día a día, ¿no? que se viene haciendo. Bueno, muchísimas gracias por su participación, por su tiempo y nos gustaría por favor que invite a los ingenieros, a las personas interesadas a visitar su página web para que de repente puedan ver los servicios que ustedes están ofreciendo. Claro que sí. Bueno, les invito a que visiten nuestra página web, es www.hvsegoldersolutionssac.com Ahí pueden encontrar los servicios que ofrecemos, como son los monitoreos ocupacionales, el tema de las capacitaciones virtuales, presenciales, el tema de alquiler de 20 equipos. También ahí van a encontrar un blog donde hay información actualizada sobre las últimas tendencias en el tema de seguridad y salud, que las colocamos en realmente y podemos estar conectados y también, ¿no? Resolver algunas inquietudes que tengan cada uno de ellos, como la finalidad de fomentar y colaborar en el tema de seguridad y salud. Los esperamos ahí. Muchísimas gracias. Bien, fue el ingeniero Ronald Nina, gerente general de la empresa HSE Golden Solutions. No se muevan. Regresamos también con el ingeniero Belisario Pérez, quien es gerente de seguridad y salud de la compañía minera Minsur. Bien amigos, continuamos en la agenda empresarial, hablando sobre este tema tan importante para las organizaciones, las empresas, las industrias, el tema de la seguridad industrial y salud en el trabajo. Como lo anunciamos anteriormente y continuando con las entrevistas, estamos ahora con el ingeniero Belisario Pérez, quien es gerente de seguridad y salud de la compañía minera Minsur. Vamos a hablar un poquito acerca de Minsur. Imagino que muchos de ustedes conocen a esta empresa que ya muchos años viene trabajando en nuestro país, enfocada en el sector minero. Y para esto, el ISEM, que es el Instituto de Seguridad Minera, realiza cada año una premiación en diversos aspectos y rubros, tajo abierto, también en subterráneo. Y Minsur ganó todos los rubros, entiendo. Bienvenido, ingeniero. Un gusto estar acá en Colegio de Ingenieros y bueno, estamos para poder compartir con ustedes un poco nuestras experiencias, nuestros aportes del lado de la seguridad y salud en la actividad minera en nuestro país. Como tú mencionaste, en la última premiación efectuada a fines de marzo de este año, respecto al desempeño de seguridad en la actividad minera en el año 2016, en esta oportunidad Minsur nuevamente obtiene los tres premios en las tres categorías. En la categoría subterránea, San Rafael fue reconocida como una operación segura, la cuarta más segura en el rubro. Pucamarca, nuestra operación a tajo abierto, que está en Tacna, que produce oro, fue reconocida como el primer puesto. Ya son cuatro años consecutivos que Pucamarca logra el primer puesto con cero accidentes incapacitantes, desde que empezamos la operación. Y la fundición y refinería Piscop, en la categoría de fundición y refinería como la operación más segura en el rubro. Entonces, como Minsur recibimos tres premios, pero como ustedes saben, Minsur es el grupo más importante de la división minera de Grupo Obreca. El Grupo Obreca tiene otras operaciones mineras en el país y fuera del país, ¿no? Sí, sí, justo me comentaba detrás de cámaras que también están con la compañía minera Raura, Mar Cobre, un proyecto que ya este año me comentaba entrar en construcción. Sí, estamos en el proceso de terminar todos los estudios de ingeniería para poder iniciar los trabajos en este megaproyecto Mar Cobre. Es la primera gran inversión en minería que haría el Grupo Obreca, una operación de cobre. Y que esperemos que se dé ahí y que podamos desarrollar y también incorporar una empresa más a este rubro de ser destacada en su gestión de seguridad. Y bueno, vamos a enfocarnos en lo que usted sabe, el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Y para esto también es importante que los ingenieros colegiados, tenemos más de 70.000 colegiados, conozcan y sepan que el equipo que estuvo formado para designar a las empresas premiadas está conformado por la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, también por el Ministro de Energía y Minas, el Colegio de Ingenieros de Perú, o Sinermin, el Instituto de Seguridad Minera. Entonces son instituciones que brindan la veracidad de este reconocimiento y este premio que impulsa a empresas como Minsur a seguir en las líneas del cumplimiento y los estándares. ¿Cuál es el compromiso después de estos premios con los cuales ha avanzado Minsur? Bueno, creo que nuestro compromiso es con la vida. Nuestra alta gerencia, nuestros directores, hubo un cambio importante en la organización de Minsur a fines del año 2012 y en el 2013, con un nuevo equipo que asume los nuevos retos de posicionar a Minsur como una empresa minera de clase mundial en términos de seguridad y salud. Ellos pues deciden establecer una estrategia, un plan estratégico a fin de poder llevar a las unidades mineras del grupo a ser un referente en términos de seguridad y salud. Y más que ser referente en términos de seguridad y salud, apostar, como te dije, por la vida de las personas. Asegurar que cada persona que trabaja con nosotros retorne a casa sano y salvo para poder disfrutar de su familia y disfrutar de sus seres queridos. Desde la experiencia que usted maneja, ¿cómo considera Minsur el tema de los costos que realizan para el tema de la seguridad? ¿Como una inversión, como un gasto y cómo lo van trabajando? Bueno, nosotros consideramos que, nosotros no, no solamente nosotros, sino nuestra plana directiva, nuestros directores, nuestro gerente de unidad, nuestros superintendentes, somos creyentes y practicamos que la seguridad no es un costo, es una inversión. O sea, el hecho de tener accidentes, eso significa hoy en día paralizar nuestras actividades, dañar nuestra imagen reputacional y hoy en día hasta una serie de multas y penalidades que pueden fácilmente los organismos fiscalizadores no pueden establecer. Entonces, la seguridad es una inversión en todo término y se han hecho muchos estudios. Nosotros hemos reducido de 100, casi 100, más de 100 accidentes incapacitantes hace 4 años a terminar el año pasado con 10 accidentes incapacitantes. O sea, de 110 a 10 es una reducción casi del 95% de los accidentes incapacitantes. Entonces, imagínense, el gas significa que tiene un costo asociado, un costo asociado al costo directo de la atención médica, del dejar de producir, pero hay costos que no se ven y que de alguna forma tienen un impacto enorme, tanto en la empresa, pero a veces tienen un impacto mucho más en el índole social. Entonces, creo que el hecho de trabajar, de haber reducido más del 95% de nuestros accidentes incapacitantes en los últimos 4 años, nos está indicando puede que la seguridad es una inversión. Y creo que todos los que queremos destacarnos y ser reconocidos como referentes en seguridad, la seguridad es una inversión. Es una inversión que paga lejos lo que uno, retribuye lejos lo que uno invierte. Y esto involucra también el trabajo permanente en el tema de capacitación. ¿Cómo van desarrollando ustedes estos aspectos durante el año? Bueno, la legislación de seguridad minera es bastante estricta y bastante exigente en la materia de capacitación en temas de seguridad, en lo que es la inducción, la capacitación básica, la capacitación específica en seguridad. Entonces, en actividad minera se exige como mínimo 15 horas de entrenamiento cada trimestre por cada trabajador. Entonces, eso es muy importante. Y nosotros hemos podido identificar inicialmente de que había una serie de compañías que hacían capacitación y cada contratista hacía su capacitación de acuerdo a su recurso, de acuerdo al recurso que tenía y de acuerdo al servicio que ellos podían usar. Pero en un momento determinado hicimos un plan estratégico del cual dijimos, estos son los cursos más importantes que van a aportar valor a nuestra organización, que lo van a llevar a esos cero accidentes y que van a poder enseñar sobre nuestras herramientas de gestión y nuestras herramientas de control de riesgos personales. En ese proceso, logramos en un momento concursar y actualmente tenemos asignado al ICEN, Instituto de Seguridad Minera, a cargo de todo lo que es la capacitación de la inducción y la capacitación de los cursos básicos de seguridad. Ellos llevan un registro, una base de datos y están disponibles y dan entrenamiento inside en las instalaciones nuestras y nos han ayudado un poco a mejorar el control en primera instancia de los entrenamientos y lograr que los cursos que tenemos como definidos importantes sean desarrollados para todos los trabajadores, sin distinción de contratistas o trabajadores de compañía. Pero es un tema muy importante. Son 15 horas mínimo trimestrales por cada persona que hemos desarrollado de acuerdo a las exigencias legales en materia de seguridad luminera. Y a esto se suma también el tema de los estándares que tienen que cumplir las certificaciones. ¿Con cuáles cuenta MinSUR? Bueno, cuando en el 2013, como te he contado, cuando decidimos desarrollar un plan estratégico para podernos posicionar como una empresa referente en seguridad y salud a nivel mundial, o sea, referente, ser reconocido a nivel mundial en términos de seguridad y salud, MinSUR, identificamos pues que no solamente bastaba tener un sistema de gestión, las empresas mineras de clase mundial no solamente tienen un sistema de gestión de seguridad certificado de 8.000, o sea, no solamente es un tema de lograr cumplir los requisitos de estos sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 8.000, sino que estas empresas mineras de clase mundial tenían estándares de gestión que iban más allá a lo que este sistema exigía. Bueno, entonces, cuando investigamos qué cosas tenían ellos como sistema de gestión, nos identificamos, dijimos que no era suficiente tener un sistema de gestión que solamente satisfaga los estándares de 8.000, sino más allá. Por ejemplo, un estándar de gestión que considero importante, que no lo tienen las 8.000, es el estándar de seguridad en el diseño, o sea, conceptos importantes de cómo uno tiene que diseñar una planta de procesamiento, una mina, los equipos, o sea, cómo desde la fase de diseñar, de hacer un diseño de una planta o de una operación minera, uno incorpora los términos de seguridad, cómo van a ser las escaleras, cómo van a ser los guardaquíes, cómo van a ser las válvulas para poder evitar que la gente sea expuesta a subir a lugares de inversión o riesgo. Entonces, ese estándar de gestión, por ejemplo, considero que es importante. Otro estándar de gestión muy importante que tienen estas compañías está relacionado al tema de seguridad del comportamiento, o sea, cómo promover o cómo gestionar el comportamiento en las organizaciones tendientes a lograr los comportamientos seguros. Entonces, existen, pues, nosotros como compañía minera identificamos 14 estándares de gestión. Eso está en la gestión, las hemos difundido, implementado y por primera vez, este año pasado hicimos una auditoría para verificar que estos estándares se cumplan en cada una de estas unidades mineras, o sea, eso es como estándar de gestión. Pero además, no solamente hay que gestionar, hay que administrar, hay que gestionar la seguridad, sino la seguridad en una actividad tan riesgosa como es la actividad minera, tenemos riesgos operacionales y por lo tanto, hemos desarrollado también riesgos operacionales que tienen como finalidad prevenir los accidentes fatales durante la ejecución de estos trabajos. Y además, considerando también la importancia de la actividad minera y las zonas donde son ubicadas, ¿no? Porque casi todas las operaciones están sobre los 4.000 metros, sobre el nivel del mar, entonces eso implica también en una serie de desafíos a los cuales debe estar preparado y capacitado el personal y todo el equipo que forma parte de la empresa. Sí, lo que dice es muy cierto, o sea, todas las operaciones están más de 4.000 metros, San Rafael, Pucamarca, Raura, la única que está al nivel del mar es la fundición de Pisco, pero todas ellas tienen los riesgos de su ubicación, los riesgos naturales por su ubicación, los riesgos, el primer riesgo es las condiciones climáticas, tormentas eléctricas, hemos tenido, en esta actividad minera, en los últimos años ha habido muchos accidentes fatales por tormentas eléctricas que han caído a las personas, el tema de los cambios brujos de temperatura, a veces la gente se pierde, sale a hacer una exploración y se pierde en los lugares, entonces existe una serie de condiciones climáticas y geográficas en las cuales también tenemos que establecer, identificar esos peligros y establecer medidas de descontrol, el tema, como te decía, un tema muy crítico ha sido pues el tema de tormentas eléctricas, que hemos trabajado muy fuerte, por lo menos a nivel de Minsu, y igual también a nivel de Pisco, Pisco está muy cerca al mar, el tema del movimiento sísmico y esas cosas, nosotros tenemos identificado escenarios de crisis, o sea, nosotros hemos identificado cuáles son los escenarios de crisis que puedan, protocolos para poder atender situaciones de emergencia o crisis ante situaciones de riesgos naturales, por ejemplo, entonces ya estamos preparados, este fenómeno del nido de una forma nos ha afectado el tránsito de nuestro personal y retirar y proveer los insumos a las unidades mineras, sobre todo en Raula, no tanto en Rafael, pero igual, hemos estado preparados con un plan de manejo de crisis y un plan de asegurar la continuidad de los negocios ante esta situación determinada. Claro, el tomar la prevención y tomar acciones en épocas de contingencia, realmente va a involucrar que se prevean estos accidentes, y acá lo importante es esto, prevención. Yo creo que sí, yo creo que por lo menos nuestro sistema de gestión es bastante robusto, igual, siempre va a haber situaciones que a uno no las espera, pero por lo menos permanentemente estamos revisando nuestros estándares de gestión, nuestros estándares personales, nuestro plan de respuesta y manejo de crisis, ok, y no solamente respuesta y manejo de crisis, sino también nuestra capacidad de poder responder ante estas situaciones determinadas, o sea, nuestra capacidad de resiliencia ante situaciones determinadas que han sido preocupantes, o que a veces uno es golpeado por que esto es determinado, pasa una situación determinada, y cómo tú te repones inmediatamente a estas situaciones, creo que ese es un tema importante. Y para continuar con este reconocimiento que ustedes, el cual ustedes han hecho merecedores, ¿cuáles van a ser ahora los desafíos? ¿Cómo piensan continuar con este compromiso de la seguridad y salud? Bueno, nosotros consideramos que la seguridad es un valor en nuestra organización, pero un gran problema es que muchas veces en las organizaciones cuando uno logra cero accidentes, uno, dos, tres meses, cuatro meses, un año, muchas veces caemos en la complacencia y bajamos la guardia, entonces estamos buscando aspectos que nos puedan mantener siempre ese estado de alerta, y ese es un tema, nosotros tenemos una máxima, que decimos, en seguridad cada día empezamos de cero, o sea, en seguridad cada día tenemos que empezar de cero, tenemos que empezar como si el día de ayer tuvimos un accidente grave y el día de hoy empezamos con esa finalidad de poder identificar situaciones que nos pueden llevar a un accidente, entonces ese es nuestro lema, en seguridad cada día empezamos de cero, refleja que no podemos dormirnos en nuestros laureles ni caer en la complacencia y en eso estamos trabajando, el tema conductual es un tema muy importante, tenemos mucha gente de comunidades, mucha gente que viene con niveles educacionales bastante diferentes, con culturas bastante diferentes, pero justamente muchas veces aprovechamos esos, algunos temas culturales para que en ese contexto cultural puedan introducir el tema de la seguridad y desarrollar el tema de la seguridad, también queremos trabajar muy fuerte en el tema de la seguridad en las comunidades, cuál es nuestro aporte como empresa a que las personas de las comunidades aledañas incrementen su nivel de concientización respecto a los temas de seguridad, tenemos muchos accidentes de tránsito en zonas aledañas por gente de las comunidades, mucho consumo, muchas personas consumen alcohol y conducen, muchos niños juegan en las vías públicas y ahí estamos viendo nuestro enfoque de cómo contribuir a que la seguridad vaya a las comunidades. Se extienda más allá como parte de los programas de responsabilidad social que empresas de la magnitud de Minsur vienen ejecutando, porque existe, un poquito existía este desconocimiento de la gran minería, la mediana minería y la pequeña minería, entonces son estándares que tienen que cumplir las empresas del nivel de Minsur. Igual, uno de los elementos que caracteriza a las empresas mineras de clase mundial en seguridad y salud es que tienen un programa robusto de seguridad para las comunidades, o sea, si queremos realmente lograr ser reconocidos como una empresa minera de clase mundial en seguridad y salud, un aspecto que tenemos que desarrollar es el aspecto de la seguridad con las comunidades, ¿no? Ese es un tema interno importante, es un elemento que caracteriza a esas empresas. Claro, trasladar las experiencias, todas las experiencias que ustedes tienen aprendidas. Yo creo que sí, yo creo que compartir, y lo dos cosas es, en paralelo a eso, trabajar con las entidades, ya sea de defensa civil, los bomberos, y hemos hecho algunos acercamientos a unos cuerpos de bomberos que están cerca a las unidades, con los cuales hemos podido pues compartir algunos entrenamientos, hemos comprado unos equipos para poder responder a accidentes de tránsito, los cuales en forma conjunta le hemos usado, hemos respondido en forma conjunta a algunas situaciones de emergencia, para ver, y por lo menos hemos empezado a enlazarnos y a trabajar con un concepto de apoyo mutuo, ¿no? En eso estamos con los bomberos, por ejemplo, en Tacna y en la zona de, queremos reforzar en la zona de Juliaca, y también en la zona de Pisco. Me imagino que también MISUR estará presente en Peruní, en la Convención Minera. Sí, yo creo que muchos de nuestros funcionarios van a estar en esa reunión, y bueno, habrá que participar, porque creo que van a haber temas muy importantes en ese evento, en todas las áreas operacionales, en la logística, en la seguridad, creo que es el espacio donde podemos intercambiar experiencias, iniciativas, buenas prácticas. Ingeniero, agradecemos mucho su participación, hemos tocado este tema muy importante, precisamente porque también comentamos que el día 28 de abril es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y desde aquí felicitamos la labor tan eficiente que está cumpliendo MISUR, sumándonos a todos los premios que recibieron de parte del Instituto de Seguridad Minera. Muchas gracias por el espacio, y estamos muy comprometidos con hacer un referente en seguridad y salud a MISUR, y como te dije, la seguridad es un valor, pero más que un valor, es la convicción que tenemos por el respeto a la vida, a la vida de las personas que trabajan con nosotros, a la vida de las personas que de alguna forma contribuyen a hacer de la minería una oportunidad de desarrollo para el país. Muchísimas gracias queridos ingenieros, nosotros llegamos al final del programa, nos vemos en una próxima emisión, hasta pronto.